Risto, 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 Risto. Para poder valorar bien, deberías ponerte los tacones, Risto. Pero yo no sé lo difícil que es. Deberías ponerlos. Risto. Yo te ayudo, ¿te los pongo? Esto es algo que un hombre tiene que vivir alguna vez en la vida. Sí, pero no necesariamente en público. Ah, eso no. Uno, aunque sea uno. No me caben. Espera, 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 que te vas a matar. Espera, mira, como a mi hija, ven, dame el pie. Es que tienen la tira esta. Soy Yanai ahora mismo. Espérate, espérate, espérate. Mamá, daño, mamá, daño. Pero entra, a ver este. Pruébate este. A ver. Este mejor, uh, justo, ¿eh? No, que yo tengo una barrera. Pero bueno, este no tiene sujeciones más difíciles. Este es más pequeño. ¿Y estos qué son? Este es 44. Ya, barro. Son iguales. Este mejor, ¿no? Quiero mucho tacón, ¿eh? Te salen los dedillos por delante. Uy, 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 uy. Por favor, ponme un poquito de pantallita de verbena para esto, para el colorido. Este es mi brilli, brilli. Mira, dale. Uy, uy. Espera, es el tobillo. A ver, a ver. Te digo una cosa. A mí... Dime Antonia. Dime Antonia. Mira lo que te digo. Se van a matar. Os vais a matar, no hagáis el idiota. En serio. Ay, por favor. Dale al botón de suscribirte y disfruta de más momentazos.